hola mis amigos de youtube cómo están mis amores el día de hoy traigo un hermoso vídeo de decoración muy fácil y económico y aquí tengo ya los materiales listos que son papel crepe cinta adhesiva o masking tape tijeras globos lápiz o grafito y una cinta que son las cintas que se ocupan para los globos les voy a enseñar cómo hacer este hermoso vídeo lo primero que vamos a hacer es voy a medir yo los pedacitos de cinta que voy a cortar para hacer esta cortina preciosa y lo que voy a hacer yo voy a medir a 7 centímetros cada cinta para después cortarla con la tijera vamos a medir hasta llegar al final ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar vamos a cortar todos los pedacitos que medimos miren como ustedes lo están viendo aquí en el vídeo ahora vamos a cortar el último pedazo y el sobrante lo vamos a retirar porque no lo vamos a necesitar como este ahora que vamos a hacer vamos a ir cortando de los laditos miren como lo están viendo un poquito nada más vamos a cortar de todos los laditos así hasta el final ahora que ya tenemos vamos hasta al otro lado y seguimos cortando de la misma manera que hicimos al principio ahora ya lo tenemos cortadito y para aquí poderlo desdoblar yo lo voy a hacer de esta manera así y ahora sí lo vamos a ir extendiendo extendiendo nuestra cinta cuesta un poquito con un poquito de paciencia pero lo podemos hacer bien ya terminamos y miren ya yo ya hice ya los tres colores aquí los tengo ya extendidos solo para colocarlos a la pared vamos a colocarle cinta adhesiva en la parte de atrás y lo vamos a pegar en la pared así como aquí yo siempre acostumbro empezar desde en medio hacia los lados pero ustedes si gustan pueden empezar desde el principio o como ustedes quieran así lo vamos a ir colocando uno por color por color para que se vean diferente los colores y ya que tengamos nuestra ya la que tengamos lista lo que vamos a hacer vamos a cortar en la parte de abajo para emparejarla ya la cortamos vean y quedó parejita totalmente ahora que vamos a hacer vamos a ir tomando cada cinta y le vamos a dar cuatro vueltas una dos tres y cuatro y la vamos a pegar en la parte de abajo con macintay o o cinta adhesiva como ustedes lo prefieran y así lo vamos a ir haciendo todo hasta que terminemos nuestra cortinita y miren así nos va a ir quedando y lo pegan en la parte de abajo con cinta adhesiva y le va a quedar todo así ahora vamos a terminar de darle vuelta a toda la cortinita y así nos va a quedar vean se ve muy hermosa muy linda ustedes pueden necesitar o hacer el color que ustedes quieran a lo largo de la pared que ustedes quieran ahora yo aquí tengo esta cinta que es para globos y lo voy a hacer unos colochitos unos rulitos de aquí con la tijera vamos a apretar no mucho solo poco vamos a ir apretando poco para que no quede tan reducido el el resortito y miren nos va a quedar así ahora lo voy a amarrar a lo que es el globo para colocarlo a la pared lo vamos a ir colocando a la pared uno de cada color así de esta manera es muy sencillo es muy fácil este globo miren que lindo y precioso quedó la cortina y le vamos a poner un detallito más vean le puse unas lucitas se ve preciosa esta cortinita muy bella no se olviden suscribirse a mi canal de Marisat Variedades y toquen la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos videos y espero que hagan este videito que es muy sencillo muy fácil y súper económico hasta pronto mis amigos adiós no se olviden no se olviden de la campanita de la campanita